Bueno pues gente, ya que andábamos hasta aquí abajo, miren, aproveché de tomar este otro video porque andamos ya hasta aquí, miren, miren cómo se ve este frijol, el frijol que les decía que se veía desde allá, según yo, no iba a venir hasta acá, miren. En el video anterior se ve, lo enfoqué de ahí arriba y como bajamos hasta aquí, que veníamos por unos ayotes, que solo uno encontramos, vamos a ver si llamos más. ¿Por este? No, por ese quizás venimos. No, por ese. ¿Corto el de arriba? Sí. Sí, pero un módico. ¡Qué feo aquí! ¡Peligrosa y una culebra! ¡Ay! ¡Ese está más grande! No lo gales, quebrado se lo. ¡Quebrado que no pueda! ¡Ay! ¡Ay, ya está triste! ¡Ay, quedó trabada un poquito! ¡Es que sí está limpio! ¡Ay, miren, este está más... ¡Está más chulo! ¡Ya! 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 Aquí vamos sentando a la selva, gente. Va que te chichicaste, pa. Miren esta hoja, gente. Y es una gran desquemadura a uno. Pero es que aquí palos hay, papi. Sí, sí. ¿Y tú? ¿Qué huevo de cangrejo? ¿Ah? Huevo de cangrejo. Huevo de cangrejo. Dios, no se come. Qué bonito el montecito va. ¿Cómo se llama huevo de cangrejo? ¿De la cangreja? ¿Qué se llama huevo de cangrejo? Huevo de cangrejo. ¿Usted conoce bastante? Bastantes montes va. ¿Tantos años que trabajo en el bosque? ¿30 va? 33. 33 años trabajo en el bosque. O sea que mi papi sabe mucho de plantas y toda esa cuestión. Conoce mucho árboles, plantas. Miren, allá acabamos de andar en guatales secos y todo. Y miren, y aquí andábamos en puro bosque. Este bosque húmedo, papi. Sí. No. Aquí, el bosque de aquí, este de aquí? Tropical. ¿Es tropical? Sí. ¿Todo el bosque aquí y toda la zona es tropical? Sí. No. ¿Pero aquí en El Salvador el bosque de aquí es el más grande? Supuestamente dicen que es el pulmón de El Salvador. Así que nosotros estamos dándole aire a todo el país, gente. Igual como aquí no se pueden talar árboles, papi. Entonces por eso toda la zona es bien boscosa, gente. Y miren, pues llegamos. Voy a traer el champú. Digo, me voy a bañar aquí. Aunque estas aguas no están contaminadas, papi. No, sí, no. Y el champú los contamina. Miren, pues, gente, qué bonito. Llegamos a la cascadita. Aquí hay que echar buena creciente, va. Ahí está creciente, va. Ah, o sea que todo eso es donde ha pasado la creciente. No, todo eso limpio, miren, gente. Ahí ha pasado. Imagínense todo eso, eh. Y que es pequeña, no digamos los ríos aquí que son grandes. Como al de chala creciente. Y andan animalitos así, bien. Eso dice mi papi que andan unos, miren. Ay, no sé, son bien aristos. Dice mi papi que son, son señales que el agua no está contaminada. Donde andan animalitos así. Porque ya cuando las aguas están contaminadas, digamos que. De, como lo dijera. Pues se mueran los animales, pues. Miren, está ahí. Está bien bonito todo ese para allá, miren. Chulado. Está bonito para venirse a bañar aquí. Yo creo que aquí vamos a ir saliendo con mi papi en este montañón. Vamos a salir. Porque, miren. Bien bonito está la cascada. Miren, pues, gente, aquí está ahí cerca de la cascada. Pero sí viene fuerte. Miren todo. Miren el pantalón. Este, pues, ya es algo pequeña. Pero sí se moja todo aquí uno. Este, viene bien fuerte el agua. Me imagino estará aquí a la hora que venga una creciente huela. Yo da un poco de agua que decagué. Porque sí, ya está. Y está bien helado. Miren, por donde vamos a subir, gente. Miren, como se ve de largacito todo esto aquí. Ahí vamos a subir. Joder, laiza. Pero está en huerta, pa. Miren, pues, gente, aquí andamos. Miren cómo andamos nuestros zapatos. Vean, mi papi enginado anda. Marillas, 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 marillas. Santa María hay. Qué rico. Dios, qué ricura, gente. Papi, con cuidado. Porque miren, gente, esas. Bueno, esas son cosas silvestres, papá. Sí. Pero nosotros las comemos. Qué rico. Con frijolitos y queso. Qué lo más delicioso que podía ver. Aquí andamos charraleando con mi papi. Porque me ha traído por una gran barranca. Papi, aquí donde vamos a subir. Aquí andamos a subir. No moleste, pa. Qué árbaro, papi. ¿Dónde me carga? Porque no camina ahí con Belandito. Miren, gente, ni hay por dónde entrar aquí ni salir, miren. Miren, papi, aquí no carga. Vamos a salir en ese gran breño. No, papi. Hoy sí ve. Me la hizo. Y ahí mi papi, gente. Vamos a dar una gran caminada, pero me dicen que vamos a llevar Santa María, lo que a mí más me gusta. Esa está en esa zona, pero le va a cortar con joyos. ¿Esta? Sí. Para cortar con joyos, ¿no? Ajá. ¡Uh! ¡Cuántos murciélagos! Aquí es la casa de los murciélagos, gente. ¡Uy! Papi, pero eso lo pueden morder a uno. Miren cuántos murciélagos, gente. ¿Está bien, papi? ¿Ah? ¿Está bien? Sí, no, ya andan volando, pa. Mírenle. Ahí andan los murciélagos. Papi, pero no son tan negros, mire. Los murciélagos no son tan negros. ¡Uy! Como café ese. ¡Uy! Miren, gente. Dale que depare uno y me voy a dejar la ropa. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí los vinos están siempre. me coma. Pero papi y nosotros sí hemos andado así en monte y nunca hayamos una culebra abajo. No está muy sazón eso. Y ahí era la casa de los murciélagos, miren gente. Ahí viene uno cerca. Es que uno que yo maté aquel día en la casa era bien prieto. Allí se metió, allí se metió, allí se metió, mira. Enfócalo ahí, ve, tenés el teléfono. Te va a morder hasta ahí abajo, está. No, me va a pegar en la cara a mí. No lo enfocas. Es que me va a pegar, no, yo te decía que enfocara vos ahí con la cosita para arriba. Es que hay en la cara a los murciélagos. ¿Dónde? Ahí, mételo. Ya se va a meter el siete. ¡Ay, ya, ya! ¿Ya salió? Sí, se salió. Sí, se salió. Qué brinco que me sacó mi mal cuello, gente. Uy, qué nervio, me dio. Llegamos, gente, al camino, miren. Nos acostaba a salir con mi papi ahí. Pero, ya, salimos. Logramos salir. Ay. Ahí está bien feo. ¡Ugh! Me comí una tela de oro. Ay, yo voy bien perdida, gente. Por Dios, dije que había salido. A ver, ¿dónde voy, gente? Uy, me perdí. Bueno, gente, yo les dije que había perdido. Y el cabal fue porque yo... Ay, me dejé por otro lado. Y mi papi se vino por otro, miren. Y aquí ya vamos buscando la salida a la calle. Sí, pero falta bastante quizá, papá. Sí. 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 Ajá. Y, pues, ya. Ando explorando estos lugares que nunca me había metido ahí. Y vamos a salir a la calle. Y entonces... Ay, nos vemos en un próximo video. Llevo hambre, gente. Llevanse a las 9 de la mañana. Y... No desayunaba. Ya miro borroso, dijo. Ya oigo borroso, dijo el meme. Así que nos vemos en un próximo video, gente. Espero les guste. Y... Adiós.